Francisco José Alcaraz no se va a presentar a la reelección en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, según ha dicho por motivos personales. Alcaraz, símbolo de la rebelión cívica contra la política antiterrorista del presidente Rodríguez Zapatero, abandona satisfecho por su labor con las víctimas. Lamenta que este domingo los españoles tengan que decidir si dan continuidad a un gobierno que negocia con ETA. Se va contento y con la satisfacción de haber cumplido con las víctimas. Tras cuatro años al frente de la OBT, Francisco José Alcaraz no se presentará a la reelección. Dice que hacen falta nuevos aires en la asociación y alega motivos personales. He tenido que sacrificar no solamente mi vida familiar y personal, sino mi propio empleo, mi propio trabajo, de donde yo como, porque yo no, como he dicho, no cobro ni dietas ni sueldo, y después de cinco años la situación personal requiere el que yo vuelva a centrarme precisamente en lo que da de comer tanto a mí como a mi familia. De estos años destaca la rebelión cívica que ha encabezado, una rebelión que asegura va a continuar con la nueva dirección. A Alcaraz le duele que el gobierno se haya reunido más con los terroristas que con las víctimas y lamenta que el 9 de marzo los españoles tengan como opción de gobierno una candidatura que cuenta con una resolución para negociar con ETA. Lo que sí voy a pedir, y pido, y he pedido, que jamás ningún ciudadano apoya a ningún partido que lleve como proyecto negociar con los terroristas. La nueva junta directiva tomará posesión el 19 de abril. Al frente estará Juan Antonio García Casquero, el actual delegado de la OBT en Madrid. Alcaraz dice que seguirá vinculado a la asociación, apoyando a las víctimas. Diciembre de 1987. El entarra Henry Parrot colocaba una bomba en la casa cuartel de Zaragoza matando a 11 personas. Francisco José Alcaraz perdió a su hermano y a dos sobrinas de tan solo tres años. Aquel día se convirtió en víctima del terrorismo. Hace cuatro años se puso al frente de ellas. Pronto se encontraría con el proceso de negociación con ETA abierto por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y decidió abanderar lo que llamó la rebelión cívica. El descontento de las víctimas por la política antiterrorista del gobierno le llevó a convocar hasta siete manifestaciones, todas con gran éxito de asistencia. Pero le costó sin sabores. El PSOE y el gobierno nunca atendieron a sus reivindicaciones y criticaban las movilizaciones. Una manifestación sin motivo conocido, con un propósito oscuro. Alcaraz ha recibido innumerables ataques. Quizá el más sonado, el que le expetó Sorrocloco, el humorista canario. El hermano del exministro Juan Fernando López Aguilar llegó a decir que a Alcaraz le había tocado la lotería cuando le mataron a su hermano y sus sobrinas. Lo último fue cuando tuvo que comparecer ante la Audiencia Nacional, denunciado por injurias por sus críticas al presidente Zapatero. En la última manifestación de la UBT, las víctimas de ETA cerraban filas en torno al que ha sido su presidente. En estos momentos, todos somos Alcaraz. Alcaraz se marcha. Las víctimas creen que su legado es el haberles dado más voz que nunca.